Háganos el feedback, respóndanos la pregunta al 829-451-3381, es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Verdad? Sí, sí es. Así que, vamos a ver qué piensa la gente. ¿Cuáles expectativas usted tiene con el inicio del año escolar no presencial? Muy bien, señores, seguimos con más contenido del programa de mañana. Presenta la estrategia pedagógica Aprendemos en Casa para clases a distancia. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, presentó la propuesta pedagógica Aprendamos en Casa, una programación educativa para el año escolar 2020-2021 diseñada partiendo de las características de los niños y adolescentes, así como de las condiciones socioeconómicas que el coronavirus ha impuesto en el país. El contenido de la estrategia se transmitirá por 25 canales de televisión y cientos de emisoras de radio, con un tiempo diario de programación por niveles y ciclos educativos. Las clases serán repetidas en diferentes horarios. De su lado, Ligia Pérez, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, explicó que la estrategia Aprendamos en Casa tiene como propósito que los niños, niñas, adolescentes, continúen aprendiendo desde sus hogares y junto a sus familias en base a la modalidad educativa a distancia. Pérez enfatizó que, según la funcionaria, esta estrategia promueve una participación más activa de las familias en el proceso educativo de las y los estudiantes. Ahí está. Señor Yerian. Miren, caramba, desde junio yo le venía haciendo la advertencia a las autoridades pasadas de que no debían relajar, si se quiere, con el inicio del año escolar. No debieron arriesgarse, o que no debían en aquel momento, a las autoridades pasadas. Una vez ganó el PRM y se designó a Roberto Furcal como ministro de Educación, también le hacíamos la advertencia de que no se debía iniciar el año escolar en este año y que debió posponerse para el año siguiente. No se me hizo caso y, sin embargo, se inició de manera improvisada este proyecto, se inició sin tener la más mínima estructura preparada, sin tener la metodología preparada, y el lunes próximo va a iniciar el año escolar. ¿Pudiera decir el país, pudiera decir esta sociedad que se han hecho las investigaciones correspondientes para conocer la realidad de cada estudiante en función de una clase virtual a distancia? ¿Puede decir esta sociedad que sabemos cuántos niños tienen internet? ¿Podemos decirle a esta sociedad que se hicieron esas investigaciones, fueron al campo, a esos campos remotos de la República Dominicana? ¿Saben cuántos estudiantes no van a recibir la docencia vía internet? ¿Cuántos sí la van a recibir? Pero de esos que tienen internet, ¿cómo se llama eso, muchachos? ¿La potencia? ¿Cómo se llama eso en internet? El ancho de banda, ¿verdad? ¿Qué tienen esos estudiantes? ¿Cuál es la estabilidad que tiene ese internet? Si viven en sectores que hay 24 horas, hay luz o energía eléctrica a las 24 horas. ¿Por qué? Yo hago todas estas preguntas, porque desde el inicio el ministro, y esto parecería que es un ataque al gobierno, no, 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 no. A él, que me imagino que por un asunto de ego y de negocios, no quiso escuchar lo que se le estaba diciendo. No quiso escuchar. Y hoy vamos a iniciar un año escolar, un año escolar totalmente improvisado. Los maestros todavía no han recibido toda la capacitación, están locos, dispersos, no tienen clara la visión de qué es lo que se va a hacer en este año escolar. Los propios maestros lo saben. Pero además, Roberto Fulcal inició mintiéndole a la nación. Lo que pasa es que en ese momento de euforia, lamentablemente, esto es un país, y hay que decirlo, que investiga poco, que lee poco, y ¿qué hizo Roberto Fulcal? Dijo que había hecho encuestas en la República Dominicana para determinar cuál era la metodología más correcta o la forma de enseñar ahora. Y él dijo que el 90%, la mayoría de los padres dijeron que de manera virtual, pero nunca presentó esos informes. De hecho, el ADP se lo está solicitando y no se lo ha entregado. Porque es mentira, señores. No, se supone que si usted hace una investigación y usted le dice a la sociedad, hicimos un estudio, ese estudio lo hizo tal compañía, y estos fueron los resultados, usted lo presenta, pero nunca lo presentó, solamente lo dijo de boca. No lo presentó. Y el ADP, que estaban juntos en esas reuniones, no conocían esos resultados, o sea, que era mentira. Fue una vulgar mentira de parte del ministro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener a la sociedad tranquila y entonces luego venir con este disparate, porque es un disparate, esto de iniciar el año escolar de manera virtual. Yo se lo dije, señores. La educación virtual no es para niños. No es para niños. Y ustedes lo van a ver. Claro, ellos van a decir que no, que está todo bien. Van a pagar publicidad, van a pagar su gente, que así como criticaban antes las bocinas del PLD, ahora ellos tienen sus propias bocinas en los medios de comunicación, diciendo que está todo bien. Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en años, el daño que se le está haciendo ahora a la educación dominicana. Bien, Carolina, buenos días. Buenos días, Amado. Placer tenerte como siempre acá en tu programa de mañana. Gracias, Amado. Buenos días. Buenos días, Yerlán. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. A propósito de este tema y el desafío que conlleva para la República Dominicana a ley de días para el inicio del año escolar en las escuelas públicas porque hay que destacar que los colegios ya hace tiempo que iniciaron. Son muchas las cosas, lagunas, dudas que hay que quienes están en el sistema tienen y los ciudadanos en sí. Por todo lo que representa el inicio de un año escolar en estos momentos, nosotros decíamos que lo más prudente era esperar que terminara el año, que terminara este año 2020. Cuando ponemos que es el día 2 o planteamos que es el día 2, el inicio de las docencias y que ya para el 2 de noviembre y que ya para el 20 de diciembre estarán cerradas las clases virtuales hasta donde puedan llegar las mismas y a través de la televisión, tú dices, bueno, miles de millones invertidos que se iba a hacer, ya sea ahora fuera en enero o en febrero, la inversión iba a ser extraordinaria porque no estamos en condiciones normales. Pero ¿por qué apresurarlo a este nivel, a este modo, sin que estén las condiciones que de por sí nunca lo estarían al 100%? Porque para todos es nuevo. O sea, preparar un sistema, vamos a decir, de clase virtual no se da en un mes, en dos meses, en tres meses, en cuatro, en cinco, para que sea funcional. Pero partiendo de que tuvieras resultados de un 80%, un 70%, con grandes esfuerzos, como hemos visto, que se están haciendo porque se están haciendo ahora que nos rindan los resultados por las condiciones propias que tenemos como país, es otra cosa. Planteo lo siguiente. Aún empezáramos en enero o febrero, no estaría tal vez preparado el país, pero sí mucho más avanzado y con las cosas más aplanadas en lo que tiene que ver con todas las estrategias o logísticas para que el año escolar sea menos turbulento. Lo cierto es que ya tenemos fecha del inicio. Lo cierto es que hay miles de millones invertidos. Lo cierto es que hay un ministerio que está haciendo lo que ellos entiendan para que las clases empiecen. Entonces, partiendo de este panorama, un tanto gris de la realidad, hay otro. El inicio es el día dos. ¿Qué hay que hacer? Todo el que pueda y tiene las condiciones de ver las clases en los modos que se ha establecido, ya sea a través de televisión, de radio, de internet, dar el todo por el todo, porque no podemos entonces, ok, tenemos estos problemas, tenemos estas situaciones, hay que tirar para adelante y todos debemos de aportar ese granito de arena. Los padres, los maestros, que en el caso de la ADP tiene sus reservas con todo esto, como lo sabemos, pero están dispuestos a iniciar, porque hay que iniciar. Ya se estableció fecha, bueno, pues vamos a hacerlo. En los sectores, en los barrios, sabemos que las condiciones de vulnerabilidad hacen mucho más difícil que sea más llevadero este proceso de estudio, lo sabemos. Padres analfabetos, familias que salen a trabajar y dejan a veces los niños con alguien que le ayude o que le trabaje en la casa, un sin número de cosas que lo hace bien complicado, pero hay que hacerlo, hay que ir poniendo de nuestra parte, dejar un poco la negatividad en el sentido de solo ver lo malo, ya el asunto está, ya el inicio del año escolar está, hacer lo que sea necesario cada quien, dar su parte para que sea lo más funcional posible. Los padres deben de empoderarse con sus niños, deben de asumir la responsabilidad, es algo que nadie esperaba, ni los cientos de miles de muertos, ni un sistema económico con muchísimas dificultades en el mundo, muchísima gente enferma y todo lo que ha traído el COVID, paro en muchísimos ámbitos de la vida nacional, de la sociedad, entonces vamos a hacer lo que sea necesario para hacer ese aporte como ciudadano y asumir un tanto la responsabilidad, el problema está, las precariedades están, pero hay que tirar para adelante. Gracias Carolina, miren, Yerján la Antigua es una casandra y así ha sido desde que comenzó a tratar este tema, ¿una qué? Casandra, Casandra era hija de Príamo en la mitología griega, pero Casandra tenía sueños catastróficos, entonces, sí, entonces en la mitología, o sea, cuando una persona ve el asunto que se va a derrumbar todo, dice, bueno, se me salió una mala palabra, dice, tú eres una casandra, pero eso es parte de la mitología, bueno, y lo digo por lo siguiente, yo no soy tan pesimista como él en términos de que, bueno, esto va a pasar lo que dice Yerján, puede ser que pase en gran medida porque él no deja de tener razón, ahora, yo no creo que va a ser un fracaso total, 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 no lo va a ser, entiendo también el hecho de que hubo una presión inicial y eso lo comentamos aquí, creo que yo estuve de acuerdo con él cuando planteo eso, por el asunto económico, sobre todo grupos económicos que andan detrás de la educación todo el tiempo que le interesa que su negocio no se detenga, o sea, eso es así, ahora bien, yo le voy a plantear a ustedes y al público que nos está viendo, eso que dice Yerján Antiguo es verdad, nosotros no estamos preparados, no se hizo un estudio, ahí vi una noticia cuando leí las principales hay una noticia que dice del mismo ministerio que solo el 24.7 creo que fue el número 24.7 tiene laptop y computadora exactamente todo eso ahora yo le voy a plantear a ustedes lo siguiente teníamos tenemos tiempo tenemos tiempo en enero supongas ustedes que el año no comience pasado mañana el lunes próximo tenemos tiempo de aquí a enero a resolver todos los grandes problemas de la nación para poder comenzar un proyecto de año escolar virtual exitoso va a pasar el coronavirus va a desaparecer el coronavirus en enero vamos a resolver el problema de la energía eléctrica que se va en los barrios y no vuelve hasta el otro día vamos a poder nosotros resolver el tema del desconocimiento tecnológico de la gran mayoría del pueblo dominicano la brecha digital no exacto entonces algo tiene que hacerse algo tiene que hacerse independiente lo que hay que apostar a pesar de esos riesgos vuelvo y les repito yo no yo no estoy en desacuerdo con los planteamientos que hace el señor la antigua yo lo que estoy planteándome es nosotros tenemos que avanzar porque necesariamente si tú me dijeras de aquí a marzo del año que viene nosotros conjuramos todo ese problema y vamos a comenzar pero tú puedes hacerlo no tú puedes avanzar tú puedes avanzar creando la plata no 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 que ha sido uno de lo que tú has planteado cómo tú resuelves el problema de la brecha digital mira qué es lo que pasa cómo tú resuelves el problema de los hogares monoparentales que los padres si tú tienes una brecha digital tan amplia cómo tú inicias es un año virtual o sea es que es una es un contrasentido que tú planteas pero cómo lo vamos a comenzar en enero presencial para que se infecten ojalá que me llame sexto bueno vienen para acá no no aquí hay un panel hoy que lo voy a anunciar más adelante la la para que no me saquen de contexto no me saquen de contexto yo no he dicho que el año escolar va a ser un fracaso total verdad no 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 insinuado sino que la esencia que la esencia cuál es la esencia cuál es el objetivo fundamental de un año escolar la enseñanza verdad y en sí de la enseñanza cuál es la esencia el conocimiento que el estudiante adquiera el conocimiento las competencias para que pueda verdad correspondiente a ese año escolar a ese grado que corresponde creen entonces ustedes que se va a lograr con todas esas deficiencias que tú acabas no yo que tú acabas de citar ahora mismo la falta de luz la la brecha digital que solamente un 24% de los estudiantes de 2 millones 800 mil estudiantes solamente un 24% vamos a sacar ese porcentaje ahora un 24% solamente tiene laptops y computadoras y todo eso creen ustedes que es verdad que va a funcionar la que vamos a conseguir la esencia del año escolar lo que yo planteo es una cuestión lógica que se preparara la plataforma y cuando hablo de plataforma no me refiero a la plataforma de dar clases sino a toda la estructura que se cambiara la metodología de enseñanza que se cambiara todo se hicieran pruebas y luego se pusieran en marcha no que se hiciera de manera improvisada como vamos a iniciar el lunes todavía los profesores no saben qué van a hacer hay maestros que todavía no han recibido capacitación eso lo dijo si tocaba bien sentado ahí entonces todavía los padres no han recibido una retroalimentación por parte del ministerio de educación o sea no han recibido nada esto es ahora mismo todo el mundo está a la cieguita cómo tú inicias invirtiendo tantos millones de pesos y con tanto tiempo por ejemplo de oportunidad cómo tú inicias así pero una cosa perdón amado oye tú estás negando la misma idiosincrasia del pueblo dominicano no pero oye cuál es oye cuál es la carga se arregla no pero espérate permíteme porque ya ahí amado entonces está planteando un asunto social como país que tenemos cultural cultural sí por ejemplo tú planteas un cambio total de la plataforma de todo lo que tiene que ver con la docencia en estos momentos la impartición y todo lo demás pero eso no va a quitar las condiciones que nosotros tenemos tendremos o cerraremos la brecha digital en cinco meses no se resolverá el sistema eléctrico en la república dominicana no no va a terminar el COVID en estos meses entonces esas debilidades que tenemos en el momento que sí creo sí son válidas porque es una realidad lo que debió no de pasar o esperar más tiempo pero cuando hablamos de un cambio de toda la plataforma de todo el sistema educativo eso yo supongo que lleva mucho más que cinco o cuatro meses sería cerrar el año completo entonces para iniciar un año en junio que empiezan las clases en agosto para que en agosto entren con una nueva forma de educación en la república en la república dominicana o sea tenemos precariedades tenemos cosas que han sucedido que no han permitido por ejemplo lo que tiene que ver con la formación de los maestros con lo de los padres que no han recibido las orientaciones necesarias pero esto no tiene que ver directamente propiamente con lo que se está implantando en sí no sé si me entiendes la parte que que tú planteas no 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 la entiendo en el sentido de que dice tenemos que cambiar toda la plataforma toda la manera o la metodología la metodología pero entonces eso va a resolver el problema que tenemos como país para que podamos o puedan nuestros niños recibir docencia en las condiciones que quisiéramos todos entonces te pregunto Carolina para qué tenemos autoridades porque si todo lo vamos a hacer de manera improvisada si vamos a estar dando palos a ciegas para qué entonces tenemos autoridades a eso que yo me refiero anoten la fecha muchachos yo siempre le digo anoten la fecha anotenla anotenla si, si, si eso va a pasar y te van a dar la razón porque al final en principio en principio escúchame amado en principio noviembre y diciembre se perdieron anótelo se perdieron esos dos meses no van a servir para nada eso si yo lo puedo afirmar mira te van a dar la razón al final en gran medida ahora yo te voy a decir una cosa tú no has calculado en tu comentario en tu análisis que la República Dominicana el COVID lo que vino fue a levantar una sábana y comenzamos a mirar debajo de esa sábana en el sentido de las falencias que tiene el sistema la sociedad dominicana no voy a hablar del sistema vamos a hablar de sociedad dominicana las falencias en las falencias por ejemplo en el tema en el tema de salud la falencia en el tema educativo la falencia incluso de la sociedad misma la sociedad dominicana el egoísmo de la sociedad dominicana el yoísmo como dice la gente de la sociedad dominicana se ha puesto de manifiesto en medio de esta pandemia entonces esas falencias no se pueden curar no se pueden resolver en tres meses en cuatro meses eso es un proceso lo que nosotros debemos de trabajar ahora son con los hijos tuyos esos chiquitos que andan ahí que comiencen a aprender y sean en el futuro una mejor sociedad un mejor grupo humano titulado dominicano verdad un mejor grupo humano que no sean tan egoístas que no sean gente que le importa que tú estés haciendo una fila y llegan a una puerta y se meten como Pedro por su casa sin preguntar quien está en fila o sea nosotros no pensamos en los demás que ponemos una música todo lo que da viviendo en un edificio en un apartamento y amanecemos con la música a mi que me importa el vecino yo estoy en mi casa esta casa la pago yo o esta casa la compre yo ese tipo de sociedad es lo que tiene que cambiar para que esas cosas se pudieran hacer si nosotros tuviéramos una mejor sociedad esas cosas se pudieran hacer sin los temores que tú tienes y es verdad que lo tienes como cualquier ciudadano sensato tiene que tenerlo pero es un problema de falencia que no vamos a resolver en dos días y es ya en la antigua por eso yo me sumo tenemos que atacar tenemos que atacar el fondo de las cosas si siempre nos vamos a quedar en lo superficial a ti te compete una parte de eso porque tú tienes hijos chiquitos yo no los míos ya están formados claro por eso es que lo digo porque por ejemplo no todo el mundo yo tengo una los míos si van a ser mal por ejemplo nosotros tenemos una muchacha que trabaja en la casa pero yo puedo exigirle a esa muchacha que le dé seguimiento a lo que esos niños están haciendo no es verdad y en los cinco meses que tú planteas de las reformas ella lo haría eso que tú dices es que yo no entiendo el planteamiento yo no lo logro entender pero entonces cuál es la profundidad que tú dices que hay que cambiar una plataforma y un sistema educativo y que en los cinco meses se va a cambiar te voy a poner un ejemplo por ejemplo el niño mío que tiene dos años dos, tres años maneja los colores y los números de manera perfecta para que tú entiendas lo que es la educación a distancia ¿quién se lo enseñó? yo no se lo enseñó yo tú ¿cómo? con una metodología preparada por expertos en la conducta infantil y te manejan los colores te manejan todo lo aprenden porque una mente pensante desarrolló una metodología que dijo este niño quiere esto porque la educación a distancia te lo estoy diciendo yo porque me formé así tiene que tener una motivación del individuo tú no puedes lograr que una gente aprenda a distancia si no está motivado como tú motivas a un niño de manera ¿cuál es la plataforma? perfecto tu punto te pregunto lo siguiente entonces perfecto tú hablas de plataformas dirigidas a niños que las 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 obtienen a través de YouTube y cosas que ellos les llaman la atención bien tú planteas que debe de ser algo así por ejemplo permíteme te hago la pregunta en cinco meses te voy a dar un año ¿tú crees que las precariedades que nosotros tenemos como país se van a resolver en un año o con plataformas diferentes tú crees que en el barrio rabochivo en los grullones en el campo de por allá eso va a cambiar o sea yo lo que yo parto de lo siguiente todo lo que tú dices tienes razón lo que Amado dice tienes razón en el sentido de que nosotros tenemos precariedades como sociedad como país somos una nación en subdesarrollo con autoridades irresponsables cierto con padres que no se empoderan y que están molestos porque tienen que durar varias horas al día en sus casas porque los profesores no pueden ir a las aulas por el tema del COVID hay que tener responsabilidad y tenemos condiciones y situaciones del momento que a nosotros lo que nos dice es lo siguiente que debemos todo de poner y hacer un esfuerzo para que las cosas funcionen de la mejor forma aun con las precariedades y situaciones y necesidades que tenemos como país no se va a resolver ni en un mes ni en cinco meses ni en un año con todas las plataformas digitales modernas del mundo que queramos decir tú sabes la sociedad que tenemos vamos a invertir 50 mil millones o vamos a esperar que pase el COVID vamos a esperar que pase el coronavirus vamos a esperar que pase el COVID ustedes saben la sociedad que tenemos nosotros tenemos una sociedad que en estos días cuando se hubo que cambiar rápidamente del sistema presencial al virtual para terminar el año escolar pasado la gente se quejaba los padres se quejaban de que tenían que darle clase a sus hijos a sus hijos cuando tu obligación como padre es educarlos que no quieren asumir o sea todos debemos de poner un granito de arena esa es la sociedad que tenemos que se queja porque no quiere cumplir su obligación y como tú le pides a un padre a un padre que está trabajando que antes que bueno que esté pasando para aprender que antes lo llevaban eso no hay que ir a la universidad para aprender pero espera un momentito tú hiciste un curso de crianza de muchachos antes de casarte no pero a lo que yo me refiero amado es que una gente que tiene que irse a trabajar a las 7 de la mañana que antes llevaba el hijo a la escuela y le buscaba a las 3 o a las 4 de la tarde ahora que hace pero con el nuevo sistema que tú planteas lo van a hacer porque eso es lo que yo me quiero es estudiar el tema porque si tú no le estudias el tema a profundidad y buscas soluciones esa solución que tú planteas yo la veo porque es que la condición es una misma adelante fiesta y mañana buenos días fiesta y mañana gallo buenos días adelante estudiamos por radiofónica y todito aprendimos con un radito de pila así que eso es caballero ¿qué edad usted tenía? ¿qué edad usted tenía? yo tenía como 12 años 12 12 13 años sí 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 quizá puede ser quizá en los campos la gente no podía bajar al pueblo porque no había escuela en los campos de un tiempo para acá ¿y qué es hoy? ¿qué es él hoy? se me dio a preguntarle llámenos de nuevo y díganos ¿qué es usted hoy? no no necesariamente tiene no necesariamente tiene que ser un profesional no perdón no tiene que ver hay otra llamada ¿qué es él? ¿usted aprendió qué? sí aprendió por lo menos se alfabetizó vamos a otra llamada y todos los que estudian de manera presencial hoy y todas las condiciones si no se gradúan y llegan a nada y son malos profesionales vamos a una llamada que tenemos buenos días adelante buen día sí buenos días buenos días buenos días se fue vuelve llame se fue gente cogiendo clases incluso en la universidad y ahora hay gente cogiendo clases que le tienen que llamar la atención a los maestros porque van en los vehículos cogiendo clases y cenando y acostados ¿y qué hacen en la presencial? chateando maestro acostado ¿y qué hacen en la presencial? chateando o sea es un asunto personal de compromiso tú lo dijiste que había uno doblando sábana entienden que no es lo mismo cuando tú estás en un aula cuando tú estás en un aula por ejemplo y te dice maestro mira sácate el chicle de la boca el fulano atiende despierte que se está durmiendo pero el amado le dijo deja de doblar la sábana pero cuando tú tienes un paquete de gente ahí es lo mismo además tú quita la cámara tenemos una llamada buenos días buenos días sí ¿cómo están ustedes muchachones? muy bien muy bien Armando Polanco hola Armandito ¿cómo tú estás viejo? ¿qué hay de nuevo? estamos bien y la familia cuéntanos excelente excelente bien adelante ya ya muchachos miren hay que comenzar de una u otra forma hay que comenzar porque señores y si el COVID y este problema dura tres años como ustedes dicen verdad es un problema agudo señores esto vino para quedarse yo lo he hecho diez mil veces a ustedes y la cosa van a ir cayendo por su peso aquí lo que hay que hacer es una campaña de concientización de que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos particularmente enseñar a esos niños a cómo se cómo se contamina la persona con el COVID así mismo como enseñamos cómo se contamina de la gripe de la varicela de la viruela porque esto vino para quedarse señores entiendan eso y es que el dominicano no lo ha querido entender esto es un virus igual que la viruela la varicela miren señores la mejor campaña que hubo aquí fue la campaña del SIDA ustedes se acuerdan de eso que hasta hasta los novios se decían no tú tú tienes que hacer la prueba el marido le decía a la mujer tú tienes que hacer la prueba y la mujer también a la hombre tú tienes que hacer la prueba porque tú no vas a pegar esa vaina a mí acuérdense de eso y así mismo tiene que ser la campaña del COVID incluso para el SIDA se creó hasta una institución que se llamaba COBRE SIDA ¿se acuerdan? sí, sí que daba todos los cuartos del mundo y todas las orientaciones posibles para que la gente no se infectara del SIDA y daban condones y daban qué sé yo qué y daban charlas yo mismo traje aquí un congreso sobre el SIDA entonces eso es lo que hay que enseñarles qué han hecho las televisoras los radios y eso para decirle a los niños cómo se contamina a la gente adulta cómo se contamina siempre le he dicho de la barra basada que hay con el uso de las mascarillas y eso es un problema grande yo como médico tener que decirlo yo tengo un amigo con una neumonía por clepsiela por el uso de las mascarillas y eso se jodió ese se va a joder de verdad como decimos nosotros en buen dominicano porque porque es peor que el SIDA yo tengo muchísimos amigos que le ha dado el COVID y ni se han dado cuenta que le ha dado el COVID este de varicela que te dé virus a que tú te das cuenta de una vez que tiene la bolita la ampolla la que se yo que te dé el SIDA para que tú veas que se sabe de una vez y lo sabe el mundo entero así es el planito tiene que cuidarse bueno gracias Armandito por tu oportuna llamada como siempre miren tenemos otra llamada dice ahí buenos días buenos días buenos días adelante bueno vamos a hacer lo siguiente con Yen Yen le vamos a cambiar el país le vamos a buscar una persona para que cuando el padre lleve al niño tenía que llevarlo a la escuela el gobierno le busque una persona para que se lo atienda él tiene que razonar él tiene que entender que una cosa no se cambia desde el día para otro no puede ser tan impositor él tiene que dejar que la cosa fluya él es una persona irrazonable él cree que lo sabe todo tú crees que lo sabe todo y no sabe nada al final tú estás equivocado de arriba abajo ya se fue a lo personal ya se fue a lo personal no es eso esto no se trata de lo que yo pienso lo que piense usted caballero usted acaba de dar en el clavo usted dice una cosa no se cambie de ahora para ahorita eso es a lo que yo refiero que debió prepararse una plataforma debió ponerse en práctica debió ponerse a prueba y luego entonces ponerse en funcionamiento bueno mis amigos vamos a la pregunta del día la pregunta del día cuáles son sus expectativas para el inicio del año escolar no presencial argumento por Dios 8294513381 cuáles son sus expectativas para el inicio del año escolar tenemos otra llamadita Amado buenos días antes